1, 2, 3, 4 Uno de los grandes cambios que hay en este disco nuevo en Mar Dulce es que ahora somos una banda el primer disco bajo fondo Tango Club no había un grupo consolidado era más un proyecto discográfico, un proyecto de producción desde el primer disco a hoy ocurrió un proceso que fue el de llevar precisamente aquel álbum a una situación en vivo ese proceso resultó en lo que hoy es nuestra banda una de las cosas interesantes en este nuevo espíritu de banda fue grabar Mar Dulce en tiempo real en Ion, uno de los estudios más viejos si no el más viejo de Buenos Aires nos juntamos a grabar el disco tocando todos juntos como hacían las orquestas también de tango hace mucho tiempo y como se hacían las grabaciones hace mucho tiempo fue muy importante tocar mirándonos, escuchándonos aportar cada cual su visión desde su instrumento y eso enriqueció mucho porque quedó mucho más orgánico el sonido y el resultado en definitiva hace que este sonido de bajo fondo en el disco Mar Dulce sea radicalmente diferente a lo que veníamos haciendo pero conservando en esencia algunos de los conceptos que veníamos laburando la composición de Mar Dulce se originó de una manera bastante similar a la del primer disco nos juntamos con Juan planteamos un poco el mapa en este caso con una apertura más grande de búsqueda llevamos esas ideas a la banda la banda sumó su poder interpretativo pero también sus composiciones y en el mejor espíritu de bajo fondo también invitamos a amigos y a gente que admiramos a que sumaran su creatividad a este proyecto el proceso de grabación de Mar Dulce involucró muchísimas etapas llevó casi dos años la realización del disco y lo que fue muy satisfactorio fue ser testigo de cómo iba creciendo el álbum con cada etapa, con cada cosa nueva que agregábamos lo que se le ocurría a Gustavo, a Juan todo lo que era samples de orquestas y ese tipo de sonidos ahora se ve enriquecido por los arreglos que aportó Alejandro Terán y por el hecho de que hubiera un conjunto de cuerdas tocando esos arreglos una de las ideas que queríamos desarrollar en este disco era el poder tener un lenguaje propio también en el formato canción en ese momento a mí me surgió como una idea clara de algunas de las personas con las que yo podía trabajar escribiendo una de las personas es Fernando Santulo con Santulo nos pusimos a trabajar en esa mezcla de rascar en el lunfardo que es nuestro slang pero empezar a decirlo con una potencia y con una rítmica mucho más cercana a lo que podría ser el hip hop tropiezo, casi caigo y siento que por un momento pierdo la fe me consuelo pensando que ya no muerdo el anzuelo levanto el alma del suelo, prendo un pucho y salgo desde su cucho el tema que se llama Ya no duele es muy curiosa la combinación rítmica parte de una guitarra que parece una cosa de música folclórica del campo un beat que podría ser de UK Gash y un tipo que es como un cuarentón cansado de la vida el tema chiquilines arranca de una idea musical en el que metí un samplecito muy sutil ahí de unos tambores de candombe para darle como un poco de uruguayés y a su vez toda mi background hip hopero de los noventas y bueno, se me ocurrió ampliar el momento ese de Lágrima Ríos y en base a eso, digamos, a Gustavo se le ocurrió escribir un texto especialmente para Lágrima y ahora que ya no la tenemos a Lágrima toma otra significación o sea, chiquilines es la manera que ella nos llamaba a nosotros La mala llega a Bajo Fondo a través de sus rimas de su conexión con la calle, con el asfalto un tema que compuse yo y en el cual también aportaron muchos todos los integrantes de Bajo Fondo Por ahí viene, por ahí viene, está buenísimo La canción de Juan Subirá es una de las cosas más desgarradoras que se hayan escuchado muy tanguero, muy profundo yo toqué un tiempo con la Versuit y los temas de Juan siempre tuvieron esa característica como esa cosa de bar y de nostalgia y reviente Le echó otra vez y caminó con esa puta lluvia que no deja de golpear y la sintió el desgarradoro Sooo boll So you tell me, eh? Whenever you want to In the microphone you let me know Sure Why don't I learn Should I learn the next part? Okay, well What do you want to do? I'm not sure Okay Y I don't know what's playing Deep with my emotion Es mejor de la manera que lo dijiste, creo. Ok. Vamos. Es una canción bastante triste y bastante de desamor, pero puesta en un entorno house de música muy rítmica, muy bailable. Entonces engancha muy bien con el espíritu bajofondero, que es ese espíritu de celebrar con una música triste. No quiero salir a caminar. Ahora va el otro verso, el aire me ciega. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Estoy cantando todo el tiempo. Fairly Right es un tema que compuse hace más de 20 años, cuando ya estaba viviendo en Estados Unidos. Y era un momento bastante difícil de mi vida. La canción habla de una realidad medianamente buena. Eso es Fairly Right, cuando uno está muy muy mal y aspira a que por lo menos las cosas estén más o menos bien. Y bueno, es una canción que escribí en inglés, por lo tanto siempre pensamos que era una gran oportunidad para invitar a algún artista anglo a que participara. Y la primera persona a la que pensamos fue Elvis Costello. Dejame irnos desde el segundo verso, para que pueda entrar en él. Debo encontrar esa primera linea en el segundo verso. Ok. Y en los ritos, sabes, es... Ride, ride, fairly right Ride, ride, fairly right Ride, ride Ride, 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 ride There are some performances, some artists that have a tango thing. You have a tango vibe. You do have it. It's a thing that has to do with the connection with melancholic feeling and sadness and passion. Ride, 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 ride. Para Bailar es una canción que surge al comienzo, cuando estamos empezando a pensar en el disco Mardulce. y crea una combinación que es el sonido de rock de los 60's, la música beat combinado con el sonido de Juan D'Arienzo, de la orquesta de D'Arienzo que era un tipo de tango muy pensado para el salón de baile Juan D'Arienzo era conocido como el rey del compás por esa violencia rítmica que tenía su música para aquella época en Pa' Bailar contamos con la colaboración de Ryota con Maxu Gustavo, ¿cómo pensaste antes de la variación de qué se siente? creo que lo tenemos es diferente, de diferentes textos el compósito, con todo lo que juegas y hacer los grandes Ryota Grigold, los mejores una de las características de Bajo Fondo es que en vivo cuenta con la participación de una BJ, Verónica Loza que proyecta y procesa imágenes que obviamente tienen que ver con la música en tiempo real, junto a nosotros como un músico más en el escenario en el caso de Disco Mar Dulce colaboró con una composición en la cual también canta que se llama Tu Besor trabajo toda la parte visual del espectáculo a nivel de proyecciones, imágenes, música para los ojos a mí me gusta eso, que la gente que está ahí sea como que no le dé tiempo a pensar ¿y esto qué está pasando? ¿qué es? sino como que sea un montón de información que le llega directamente a lo emotivo otra de las novedades que tiene el disco es la incorporación de la batería que creo que era un elemento también que termina de cerrar lo de la influencia de todas las músicas había algo en los beats y en la parte electrónica que necesitaba de ese aporte orgánico necesitaba de esa cosa de tracción a sangre y todos sentimos que era la batería con Bajo Fondo hemos tratado de alguna manera de romper con las reglas de lo que es armar un grupo vivimos en ciudades distintas, algunos vivían en Montevideo, otros en Buenos Aires, otros en Bariloche otros en Los Ángeles, somos de dos países distintos, de Argentina y de Uruguay pero hacemos música de una región, tenemos edades diferentes utilizamos todo tipo de música indiscriminadamente que sentimos que nos ha afectado o que nos afecta yo creo que parte de la intención artística de Bajo Fondo es definir su propia música y no una copia de ciertos modelos tratamos de hacer una música que represente el sonido de urbes como Buenos Aires y Montevideo por lo tanto el tango, la milonga, el candome, la murga van a estar ahí porque forman parte del mapa genético musical de ese lugar pero también lo son 40 años de rock nacional, el gran pop de los 60 y los 70 y hoy en día el hip hop y la electrónica entonces pensamos realmente que lo que hacemos es música del río de la plata hoy cada vez que nos juntamos es para hacer algo muy importante y es una celebración es una de las cosas que le da más frescura a la vida grupal de Bajo Fondo eso después cuando vamos en vivo se traduce ves un show de Bajo Fondo y nosotros estamos felices de encontrarnos con nosotros mismos entonces eso se traduce al público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!